Oriental Carlos Paulino en la receptoría De frente Maya Con ventaja en el conteo Su lanzamiento en 0 y 2 Por tercera La tiene Ronnie Rodríguez Que dio un paso atrás Tiro rápido Out Por la vía 5-3 Se ha tirado Melvin Mercedes Ahí uno No te puedes ponchar Pinta con pinturas Tropical Plus 100% acrílica Para mayor durabilidad A territorio corto de Rayfield El elevado que captura Juan Carlos Pérez Para el segundo out Valga la clara Está Rob Refsnyder En claro estamos para ti Por el medio del terreno Tumbó Maya la pelota con su guante Villar detrás de la almohadilla Out en primera 1-6-3 La jugada Y así terminó el inning No dejes que te ha ganado Fácil para Maya Con 14 lanzamientos 13 strikes Una bola Dominó de 1, 2 y 3 A los gigantes Las 6 la vienen a batear Por primera vez Con Jonathan Villar Juan Carlos Pérez Danny Santay En pantalla la defensa Del equipo de los gigantes Ya está listo en el home Villar Y vuelve Kevin Cabral Gracias Luigi Sánchez Nos vamos a la conclusión Conclusión del primer Taje de envasarse De 433 Por eso está de primero En la alineación Afuera el lanzamiento Dos malas consecutivas La perfección del run Línea por encima de la cabeza Del tercera base Es un hit Hacia el jardín izquierdo Rápido viene Rob Resnider Cortando la pelota Y Santana Está en primera Arrancó Santana El lanzamiento Adentro Base por bolas Para Junior Lake Y las águilas Colocan corredores En primera y segunda Luego de dos Tres bolas Son strike El conteo Listo Valdés Su lanzamiento Afuera Cuatro malas Para Zoilo Almonte Y aquí se han llenado Las bases Después de dos a Las mejores marcas Asadero los argentinos Cocinero se hace Asador se nace Matazo a territorio corto Del left center field Hacia atrás Avelino No puede hacer la jugada Aquí van a anotar Dos carreras El tiro a tercera Llegó tarde Avelino Fildeando de espaldas Al público Hizo un gran esfuerzo Finalmente la bola cayó Y aquí Habrá Hit Remolcador De dos carreras Para Edwin Espinal Hit Coca-Cola Lanzamiento en una bola Dos strikes Fly altísimo Territorio corto Del jardín izquierdo Hacia atrás Avelino Abrió los brazos Y terminó la entrada Fly fácil Más fácil que ese fly Es disfrutar Una taza de camisa Con pinturas Tropical Plus 100% acrílica Para mayor durabilidad Rodado por segunda Perdió la pelota Villar Quiero decir Dani Santana Se le fue por debajo Del guante Y aquí habrá Un error Para Santana Es que después De esos errores Se ha caído El picheo Rodado por el lado izquierdo Villar Rápido a segunda Uno ahí Otro en primera 6-4-3 El doble play Que borra el error Como que no tenía Muchas fortalezas No tenía como etiqueta Desrodado para doble play Línea de hit Hacia el jardín izquierdo De Anderson Félix Allá está cortando Alfredo Marte Tiro rápido al cuadro Y después de dos outs Félix consigue Grandes ligas Y sería menor Por una lesión Línea a las manos Del torpedero Jonathan Villar Para terminar la entrada Se ha jugado Un inning y medio Y la pizarra Se meto Pero algunos de sus disparos No han sido certeros El lanzamiento En tres y uno Bola bajita Pase por bolas Para Christian Betancur Y las Águilas Tienen un corredor En primera con una Carlos Pérez Con un muy buen historial Línea de hit Hacia Rayfield Matazo territorio corto Betancur Va a llegar hasta tercera Sin problemas Y Coca-Cola Disfruta de la pelota Con Coca-Cola Siente el sabor Para Santana El lanzamiento de Valdés Rodado lento Por el lado derecho La tiene el inicialista Le pasa a Valdés Se le cayó la pelota Y todo el mundo Llega a seis Juan Carlos Pérez Va a llegar Hasta la antesala El batazo Juan Carlos Pérez En primera Dani Santana Con dos outs El lanzamiento de Valdés Línea de hit Hacia el jardín izquierdo Caminando Juan Carlos Pérez Con la número cuatro De las águilas Cañonazo Remolcador Para Junior Lake Y Coca-Cola El lanzamiento del zurdo Patazo en el aire Hacia el jardín central Hacia su derecha Va José Siri Hacia atrás Y captura la pelota Para terminar la entrada Fly fácil Tan fácil Como disputar Una taza de café El lanzamiento en dos bolas Y dos strikes Strike cantado Bola rápida En la esquina de afuera La vio pasar Siri Que se va ponchado Para el primer Estadio Juan Marichal De Santo Domingo Cero a cero Leones y Tigres Línea hacia Rayfield La bola pica De hit Buen corte De Juan Carlos Pérez El tiro rápido Al cuadro Y se queda en primera A Carlos Paulino Con sencillo Mayores complicaciones Presidente La mejor cerveza El verdadero sabor Y forma que batea Melvin Mercedes Línea al box La capturó Maya Activa primera Doble play Del uno al tres Un balazo A las dos y algo De la tarde Nos informó Manny Correcto Así que ya Manny anunció eso Patazo profundo Por el jardín izquierdo Hacia atrás El jardinero Sigue atrás Se pegó a la verja Esa pelota Está del otro lado Honrón De Edwin Espinal Por el jardín izquierdo Y las Águilas Ibaeñas Amplían ventaja 5 por 0 Esta es la pasión Que une la cadena Por televisión De Águilas Ibaeñas A través de Telemicro Internacional CER TV Teleuniverso Teleunión Super TV 55 Nexo Luna TV Boreal HD Televisión Win HD Tricom HD Aster HD Claro TV HD Y CDB Sports Network HD Cubriendo efectivamente Todo el territorio nacional Y más allá Cada día somos más Cuidado si te contigo Segundo Honrón de esta semifinal Para Edwin Espinal Que eleva Centro hacia el lado opuesto Presidente La mejor cerveza El verdadero sabor Informa que Alfredo Marte Conecta un palo grande Por el jardín izquierdo Hacia atrás Es el left fielder Y la pelota Está fair Con ron de Alfredo Marte Altísimo Por el jardín izquierdo Cerca del poste Y las águilas Ganan ahora Seis carreras por cero La pasión que une La cadena por televisión De águilas y baiñas A través de Telemicro Internacional CER TV Teleuniverso Teleurión Super TV 55 Nexo Luna TV Boreal HD Televisión Win HD Tricom HD Aster HD Claro TV HD Y CDD Sports Network HD Cubriendo efectivamente Todo el territorio nacional Y más allá Cada día somos más Cuidado si te contagias Luis y Sánchez Algo inusual Estamos viendo Como Está siendo vapuleado Raúl Valdés Ahora en este inning Con un par de ronrones Solitarios Y entra a conversar Con él El catcher Carlos Se anotó carrera En la entrada anterior El lanzamiento De Zaragoza Línea Entre el Left Center Field La bola pica buena Allá está el corte De Red Snyder Que estaba jugando profundo Y se detiene Betancur En primera Con cañonazo Al jardín de la izquierda Y Coca-Cola Para ampliar tu negocio Te lo prestamos Panfondesa Tu gente de siempre Otra bola Completamente baja Y afuera Cuatro malas Para Juan Carlos Pérez Y las águilas Tienen corredores En primera y segunda Con dos outs 3-42 El lanzamiento de Zaragoza Rodado por el medio del terreno La bola pasó De Gita Hacia el jardín central Dobló Betancur Viene hacia la goma El tiro fuerte De Ciri Se escapa Una más Para las águilas Se fue hasta tercera Juan Carlos Pérez Y llegó Sencillo Sencillo remolcador Para Dani Santana El lanzamiento de Zaragoza Rodado por el medio del terreno De Gita Hacia el center field Anota Juan Carlos Pérez Se detiene en segunda Dani Santana En primera Lake Con su segunda Impulsada de la noche También su segundo G Gita Coca-Cola Disfruta de la pelota Con Coca-Cola Los problemas No te dejan dormir Toma dormilón Y duerme como un lirón Basta con una tableta Antes de acostarte Strike Cantado Se poncha Aviatal Avelino Y es el primer out Del in Dos en el segundo Cuatro en el tercero Ganan ocho por cero Coni Rodríguez Conecta un batazo profundo Por el jardín izquierdo Hacia atrás El left fielder La pelota está Del otro lado Con ron Para Roni Rodríguez Por el jardín izquierdo Una más Para las águilas Esta es la pasión Que une La cadena por televisión De águilas y bueñas A través de Telemicro Internacional CER TV Teleuniverso Teleunión Super TV 55 Nexo Luna TV Boreal HD Televisión Win HD Tricom HD Aster HD Claro TV HD Y CDB Sports Network HD Cubriendo efectivamente Todo el territorio nacional Y más allá Cada día somos más Cuidado si te contagias Luis y Sánchez Las águilas No quieren que le hagan cero En este juego Aparentemente Y es el primer home run De por vida En semifinales Para Roni Después que los gigantes Baten el quinto Ya el juego es oficial Y si se suspende el juego Hay que terminarlo Eso sigue en otra fecha Rodado por la raya La tercera Fair La bola pasó de hit Allá se abre A territorio de foul Va el bullpen De los gigantes Y Hanser Alberto Está en segunda Con un doble Después de dos años 809-365-0303 Arte Confort Autopista Duarte Kilómetro 11 Tramos Santiago La Vega En muebles y decoración Su mejor elección Playcito que capturó El intermediista Dani Santana Para terminar la entrada Las águilas Aquí en su parque Con marca de tres ganados Uno perdido Patea para el left field Va rápidamente atrás El left field De la pelota Lo baña en claro Va contra la pared Va a ser un doble Para Dani Santana Que ahora lleva De 4-4 Santana dos outs Machucón que está Fieldeando el propio pitcher A mano limpia Su disparo va a primera Out en la inicial Jugada cerrada Por la vía 13 Sale el lane Se va a la entrada Aquel estudiante de inglés Que yo tenía En la Pucamayma Bueno Saca Machucón lento Que está buscando el pitcher La pierde La recupera Se mantequilló Ahí Casimiro Así es que Llega safe A primera Vía tal A Belor Que él traducía todo Todo lo traducía O trataba de hacerlo Se fue al corredor Roletazo Conexión a la izquierda Recoge Villara Primera 6-3 La jugada Termina la entrada No dejes que te ha ganado Corre a toda la velocidad Con el triple de internet Humano como tú Ronnie Rodríguez Entró al círculo De espera claro Conecta línea De hit a left Tercer hit de la noche Para Edwin Espinal Que sigue subiendo Ese promedio Hit Coca-Cola Donde haya quedado el juego Hay que seguirlo En caso de que Se detenga por lluvia Fly corto Va en segunda base El short El center fielder Y captura El center fielder Le da un disparo A primera Y lo doblan Por la vía 83 La doble matanza Termina la entrada Con la garantía De AA Motors La para de la pieza Matazo por segunda Ahí mismo estaba colocado El intermediista Come a la carta Vía 43 Primero de la entrada No dejes que te ha ganado Corre a toda la velocidad Lanzamiento de 3 y 2 Fly al infil El primera base Espinal La tiene Van 2 Fly fácil Más fácil Que ese fly Es disfrutar Una taza de café Santo Domingo El zurdo Cecilio Pimentel Su picheo Strike Tirándole al tercero Lo bailó Con su Recoja Que ganaron Las Águilas Victoria 9 cajeras por 0 Blanqueada Del picheo Aguilucho Frente a los gigantes Del Cibao 9 por 0 Regresamos en breve Con los comentarios Y los numeritos Finales del partido Gracias por ver el video